Buenas chicos, ahí se ve una islita. Ay, que acabo de comer ahora mismo y se ve que se me ha quedado algo ahí en la garganta y estoy todo rato tosiendo. La pala se rompió, es que estuve esta mañana jugando un ratillo, aunque no me puse en directo. Pero dije, voy a ir cogiendo madera y demás. Y así luego para cuando me ponga en directo pues ya tengo madera cogida. Estoy haciendo también baterías. Estoy haciendo también baterías. Ya todo lo... aquí hay baterías grandes, aquí también. Todo lo que está aquí de baterías grandes, ya baterías pequeñas, están todas guardadas. Estas son todas las que había. Así que esperemos que la desesperación de las baterías ya no sea tan molesta. Y estuve cogiendo madera también. Como veis, todo lleno de madera. Esos dos de aquí no, todos están vacíos. Las reservas de madera vuelven a estar llenas. Me ha tirado unas dos horitas más o menos esta mañana jugando. Y de pintura mira. De pintura, ayer que no teníamos nada, mirad lo que tenemos hoy. Tenemos un montón de pintura. Un momentito que voy a beber un poquito de agua. Ahí. Bueno, pues ahora seguiremos construyendo. A ver. Vale, por aquí es suficiente. Echamos el ancla. Y cazamos la gaviota. Hola, buenas. Que nombre más raro. IDXcito. ¿Qué tal? A ver, vamos a ver si hay titanio. Vale. Tiene que estar por aquí arriba seguramente. La gaviota no. No hay nada más. No hay nada más. Oigan... ¡Polines! A ver donde está... para acá no... ¿Para para arriba? Yo creo que va a ser aquí arriba, sí, tiene toda la pinta de que va a ser ahí. Ok, vamos a ver como subimos, aquí es, bueno, un maletín, uno de titanio y a ver que más da, titanio, cobre, mineral, el cristal y la bisagra que sobra, ok. Estaba buscando titanio, que es lo más alto del juego, aunque tenemos bastante, pero siempre se va gastando y siempre hay que farmear un poquito más. A ver, esto sobra, que tenemos mucho, esto también. Esto es el estafado de pescado que lo tenemos repetido. Bueno, como está repetido, va a tirar. Vamos a fundir el titanio, cobre y metal. Eso dicen, dicen que la tengo bastante avanzada, pero a ver, ya es normal, ya el juego no lo hemos pasado y ahora lo que estamos haciendo es reformar el barco y tener un barco decente, no la chatarra que tenemos. Quiero hacer un barco chulo. Que por cierto, a ver, esto es el pasillo que tenía pensado hacerlo de tres. A ver si empezamos ya con la zona del medio. Que se nos come la barca. Uno, dos, tres, empezaría aquí. Y aquí igual, uno, dos, tres, empezaría por ahí. Vale, pues de aquí, para que no se caiga el techo, tenemos que cambiar los pilares estos. Envira Sparrow. No has jugado al rap, ni lo habías visto nunca, ni nada. Pues es un juego de supervivencia en el mar, en el océano. Empiezas en una barquita pequeña con cuatro cuadraditos de suelo, son cuatro cuadraditos, y un anzuelo. Y con el anzuelo tienes que ir cogiendo la basura que hay por el mar. Y así vas haciendo la barca cada vez más grande. ¿Ves? Por ahí te va viniendo la basura y tú con el anzuelo la vas cogiendo. Sí, está de moda porque salió la versión completa después de cuatro años. Ya ha salido la versión completa con el final de la historia y mucha gente está jugando. Los que ya tenemos tiempo, pues ya teníamos ganas de que saliera. Y los que lo están viendo nuevo y demás, pues lo están probando y les está gustando. Aquí vamos a hacer a dormir para que se haga de día. Y vamos a poner unas escaleras ladeadas aquí. A ver cómo hacemos esto para que no se caiga el techo. Normalmente la gente que juega y demás simplemente hace lo que es la historia con un barco cutre pequeñito para ir tirando y pasan de hacerlo bonito. Bueno, si no tienes... realmente el juego pide poco. Para que funcione pide bastante poco. No te creas que necesitas un PC súper potente. Si miras los requisitos en el Google verás que son muy básicos. No sé qué PC tendrás tú, pero ya te digo que pide muy, muy, muy poquito. ¿Por qué aquí sí me deja poner en el borde y aquí no? Ah, bueno, ahora sí me deja. Claro, pero luego... Vamos a quitar este. Que ese vino va. Pues échale un vistacito porque ya te digo que requisitos de potencia pide muy poquitos. No te creas que pide ahí algo que te tengas que gastar muchísimo dinero. A lo mejor con el ordenador que tiene, si es normalito, no digo que sea un potente. El mío es bastante sencilla. A ver. Vamos a poner aquí... Aquí uno. Y con eso ya podríamos quitar el poste de aquí. Perfecto. Con esta escalera para afuera. también. Vale, entonces este habría que quitarlo. ¡Se nos rompió el hacha! ¿De streamers que yo vea? Pues... ¿Qué podría decirte? Últimamente veo a Auron, lo veo bastante. Y... no sabría decirte. Entre el poco tiempo que tengo yo y los directos que hago yo y demás, ya te digo, al que más veo es Auron y alguno más por ahí suelto que veo esporádico. Al Sorcas también lo veo de vez en cuando, a Ibai. Pero ya te digo que no los veo mucho porque no tengo mucho tiempo. A lo mejor en los ratos libres que estoy cenando o estoy haciendo otras cosas, sí que les he hecho un vistacillo. Hasta por aquí, y cogemos... ¡Listo! Otro ancha de titanio. Vale, esta escalera la vamos a cambiar también. Vale, perfecto. Aquí ponemos paredes. Vale, lo que es la entrada de aquí, ya estaría. Estoy... reformando el barco. Porque lo tenía muy básico, muy sencillito. Lo... como ves, no tenía ni... ni edificio, ni tenía nada de nada. Lo tenía bastante... bastante básico. Lo oigo que nos estrellamos. Gira, barco, gira. Ahí tenemos que hacer una paradita. Tenemos que comprar titanio. No. Me ha parecido escuchar la gaviota. No. No. Vamos a comer. Vamos a comer. Podríamos parar aquí también, en esta playa. El águila estará por allá arriba. ¿Dónde está? Bueno, vamos a ir cogiendo el detector de metales, las monedas... Uy, así el detector de metales está casi roto. Normalmente hago uno después de comer, a eso de mediodía, más o menos, a las 4 de la tarde. Y otro sobre estas horas, a partir de las 10, más o menos. Vale, vamos a parar. Vamos a coger las moneditas... Qué cubos de reciclaje hice un montón. Tiburón... a lo lejos. Ahí, mira esa llama que es chula, si tiene rayas. Es más bonita que la que tengo. El jabalí lo tenemos ahí. Vamos a matarlo. Hello, my friend. Me ha pillado, me ha pillado. Bueno, la espada de titanio son 5 golpes. Está bastante bien. Con el machete son 6, con las lanzas y demás son bastante más. Pero bueno. ¿Y el águila dónde está? No tengo ni idea de dónde estará. ¿Eres de Latinoamérica? ¿De qué país eres? Por ahí me pareció ver al pajarraco. Míralo. Ya está cogiendo la piedra. ¿Qué viene, qué viene? No. ¿Qué viene, qué viene? ¿Qué viene? Fallaste. Ahí viene, ha fallado. Vamos a aprovechar para coger los cofres que están aquí arriba. Uy, que me cayó. A ver dónde están. Qué viene. Ah, fallo. Uno por aquí. ¡Hey, cabra, que te pillo! A ver, aquí tenemos un cofre. Y listo. No sé si el águila se ha calmado o va a ir a buscar una piedra. ¿Tiene pinta de que se ha calmado? ¿Sí? Vale, voy a comprar. A ver, hay que comprar estas recetas porque al romper las paredes las perdí. De aquí, receta de estofado salciante. El juego de tres en raya y titanio. Aquí está lo importante. Ok. El espantapájano también lo vamos a comprar. ¿Ahora qué tenemos para que sobra? ¡Ahí va! Buah, vaya piedrada que me ha dado. ¡Maldito pajarraco! Vale, hemos comprado lo que queríamos. Flores negras. Y tenemos el inventario casi lleno. El barco está por ahí, pues venga, nos tiramos por aquí. Despacito, con cuidado. Vamos bajando y no nos hacemos daño. Vale, por cierto, tengo que coger tierra, que como voy a cambiar el corral de los animales de sitio. No sé si me va a dejar quitar los jardines o qué. Eh, ha tirado una piedra por ahí, pero ha fallado. ¡Ja, ja! Ha fallado este. ¿Has mirado los requisitos del juego? A ver si es que sirve. Estos cofles los voy a coger luego, que ahora vamos llenos. ¿Ves? La parte de atrás se ve toda plana y la parte de adelante se ve que tiene un poco más de volumen. A ver, la carne por aquí, la cocinamos, la cabeza de jabalí para afuera. Esto ya no hace falta. Lingote por aquí, tornillos por aquí, las bisagras sobran y el cuero también. Vale, pues a reciclar. Esto para reciclar. Esto también. El titanio para cocinar. Nos comemos un mango. La tierra la colocamos. De tierra va muy bastante bien. Pintura. Se ha murió. Pues ahora que se ha muerto, incluso estoy pensando en aprovechar y pintar la parte de adelante del barco. Que no la tenía pintada. Tengo aquí pintura y demás. Voy a coger la brocha. Vale. Un segundito. A ver cómo lo pintamos, lo que voy a pintar es de rayas. Vale, ya estoy. A ver cómo lo pintamos, lo que voy a pintar es de rayas. Azul y negro, por ejemplo. A dos capas, no. A una capa. Ahora que no sea el tiburón, puedo pintar tranquilamente. Me pide a rojo. Ah, sí. O azul y amarillo. Bueno, qué cojo el amarillo. No. ¿Dónde está el pájaro? ¡Que se me comen las flores! ¡Hecho! Aún no sé si hacerlo... Es que no me convence... Y así... Como quedaría... Y con otra textura... No... Es que las rayas quedan muy raras aquí... Esto así es chiquitito... A ver que cojo más... A ver que cojo más... Es que si no... Con el tiburón para pintar... ¡Ehh! Eso que sí... ¡Pues el tiburón ya ha venido! Como se quede tonto por aquí dando vueltas... Me lo voy a poner fin... ¡Ay no! ¡Que se va a dar la vuelta! ¡Venga que nos ahogamos! Joder... Si que ha venido rápido el tiburón... ¡Que susto! No me lo esperaba... Pues mira... Dos tiburones... En dos minutos nos hemos cargado... Vale... Seguimos pintando... De todas formas... Ha venido muy rápido... No sé por qué... Eso por ahí... Ya tenemos al pájaro comiéndose... Otra flor... No pasa nada... Vale... Pues la punta del barco... Ya está pintado... A ver cómo se ve desde lo lejos... Bueno... No se ve mal... No tiene mala pinta... Ok... A ver qué vacío el inventario... Y... Fabricamos un detector de metales... Porque este se va... Se va a romper... A ver... De la tienda... Ya no necesitamos nada... Así que podemos dejar esto... Eh... Titanio... Titanio por ahí... Listo... Tenemos tres más... Esto por aquí... Esto por aquí... Esto por aquí... De blanco no hemos gastado... Bueno... No pasa nada... Ah... Ya lo iremos gastando... Nos comemos los filetes... Y a ver... Esto para el reciclador... Cuatro cubos más... Esto para cocinar... Y eso para reciclar... Eh... Para reciclar... Para tirar... A ver... Que ponemos al... Al tío este... Pero lo vamos a poner aquí... Con las flores al lado... Oye... Lo podríamos haber puesto... Mirando para el otro lado... Ahí... Este a lo mejor no se rompe... O se romperá igual... O por lo menos durará más que el otro... Porque el otro es de... De madera... ¿Dónde está? El espantapajaros... ¿Dónde está? No lo veo... Ah, míralo aquí... El que este es de... De madera... Si no dura... No dura nada... Este por lo menos parece más... Más temerario... A ver si espanta las gaviotas de verdad... Bueno... Vamos a ver... Las recetas VIP... Aquí arriba... Que son las que teníamos antes... Pero que como... Rompimos las paredes antiguas... Las perdimos... Ok... Hay que hacer un detector de... De metales... Tres más de titanio... Cocinamos el tiburón... Eh... ¿Por qué no se cocina? Ah, vale... Porque se acaba la... La batería... Vamos a cambiarla por otra... Estas duran bastante más... Como son las baterías nuevas... Que son estas grandes... No... No son las pequeñitas... Estas duran un montón... Le he puesto baterías grandes... A todo lo que he pillado... Ahora sí... Vale... Perfecto... Pues nada... Vamos a hacer un detector de metales... Y vamos a buscar... Más titanio... Eh... Que te cae, gaviota... Ten cuidado... Pide una batería... Vamos a coger de las pequeñas... Que tenemos un montón... Y no tenemos que fabricarlas... Listo... Ahí tenemos otro detector de metales luego... Este en cuanto le dé... Se va a romper... Porque no tiene ni... Ni vida... Tiburón... Está lejos... Eh... Que le ha pasado la pantalla... Sale la pantalla tapada... Fíjate... Ah no... Claro... Estaba mirando la pantalla... Y no hay nadie que mirarla... Jajaja... Por aquí nada... Y no hay nada... Vale... Por aquí empieza... Allá... Especio... Un maletín. Bueno. Por lo menos uno de titanio. Ah, mira, nos ha dado dos. Bastante chatarra. Vale, vamos por aquí. Vamos a coger los cofres también que hay ahí en la cueva. Hello, llama. Vale, aquí ya se empieza a encender. Pero primero a por los cofres que hay aquí. Semillas de mango necesitamos. Tenía que talar esos árboles. Ahora los talamos. Algo interesante, coco loco, fresa colada. Tenemos las dos recetas. A ver, vamos a talar esos árboles de mangos. De mangos. Las flores. Bueno, las flores. Sí, eso en otra isla. Que tenemos mucha pintura y ahora mismo no hace falta. Por aquí. Aquí es. Que tenemos otro malete. Bueno, dos maletines. A ver si se da también dos de titanio. Exacto. Dos de titanio. Normalmente dan uno, pero bueno. No nos vamos a quejar. No nos vamos a quejar. A ver el tercero dónde está. Y probamos para arriba, probamos para abajo. No sé, no sé. Vale, se enciende. Parece que vamos en línea recta. Sí. 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 Pues mira, no hemos tenido ni que subir a por el tercero. Que normalmente está arriba. Pues no, no ha hecho falta. ¡Pues va! Vaya pedrada que nos ha dado. ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Qué gracia! Nos tenemos que hacer un casco. Que vamos con este y yo creo que este no es cosmático nada más. Nos tenemos que hacer el de cuero. Aunque este de obrero supuestamente que es metálico debería de ser mejor. Pero hay que hacerse el otro, que el otro sí reduce el daño. Este me parece a mí que no reduce nada de nada. Porque vaya pedra malo. Bueno, pues de esta isla ya nos podemos ir. El tiburón por dónde va. Se acaba de meter para abajo. Vamos a por él. Tiburón, ven aquí. Vale, pues me ha pegado. Yo a él también, pero él me ha pegado. ¡Ay, que me ha mordido! ¡Socorro! Vale, a ver. ¿Quiere más? ¿Quiere más? Ven aquí que te voy a dar más. Aquí estando arriba el que manda soy yo. En el agua manda él. Algo más para cocinar. Sí, dos muslitos. Vale, pues esto de tiburón. Bueno, vamos a comer primero que estamos casi muertos de hambre. Vale. Muslitos de pollo por aquí. Mangos para luego comer. Esto para reciclar. A ver, que quito la... El ancla. Hay que poner vela hacia la izquierda total, no lo sé. Quitamos el ancla. Y nos vamos. ¡Eh! Míralo, mira a otro lado. Vale. Nos alejamos. Ahí se queda el pájaro. Vamos a calentar el titanio. Y pues ya no hace falta más. Ya tenemos los 60. Vale. Coco loco y fresa colada. Esto ya lo teníamos. A ver. Coco loco aquí. Y fresa colada aquí. Ok. Pues entonces... Sintiéndolo mucho... Se tira. Alcesto para el reciclador. Que estar pobre y vacío. Todos ellos también sobran. Esto también sobra. Esto también sobra. Y esto. Y esto. Esto, ¿no? Que gastamos mucho. Esto para cocinar. Y de cobre también para cocinar, ¿no? Sí. Vale. Pues esto por aquí. Vale. Ya nos hemos alejado suficiente. A ver que quito la vela. Y no se ve ninguna otra isla, ¿no? Sí. Había alguna allí. Pequeñita. Bueno. Vamos a construir. Que pintura y madera tenemos bastante. No hace falta estar parando en las islas. Sí. Sí. Esto por aquí. Más tiburón. Esto para fundir. Y esto para comer. Joder. Como he puesto el espantapájaros en las flores. Ahora vienen aquí a... A por las remolachas. No, si tontos no son. Aunque de aquí me han tocado unas cuantas. Un par de... De amarillas. Bueno. No pasa nada. Eso por ahí. Esto por aquí ya veremos en qué gastamos el titánio ese. Nos sobra titánio. ¿A quién se le iba a decir que nos iba a sobrar titánio? Madre mía. Con la sensación de escasez que da. Vale. Pues todo colocado. Y... A construir. A ver de dónde a dónde sacamos los... Los pilares. Esto hay que romperlo. Que esto ya no... No tiene por qué estar aquí. Vale. Y ahora tenemos que... Construir aquí una valla. O lo podríamos dejar también si vaya. Pero queda un poquito más... Más feo, ¿no? Están las vallas. Aquí no se puede construir. Aquí sí. Aquí no, porque falta un pila. No viene ninguna isla de frente. No. Vamos a... A dormir para que se haga de día. Que si no, no vemos un... Un pimiento. Ah, y justo se pone a morder el tiburá. ¡Qué listo eres! ¡Qué listo! Cuando no le pueda atacar. Más madera. Está arreglado por allí. ¿Hay que arreglar algo? No. Está todo arreglado. Perfecto. Vale. Pues vamos a poner aquí un pilar. Ese por ahí. Ya que estamos, ponemos aquí otro. Y aquí otro. Y aquí otro. Y con eso, deberíamos le poder poner bastante suelo. Son dos, ¿no? Uno, dos, sí. Aquí podemos bajar. Sí. Y podemos subir. Sí. Bueno, pues esa será la subida de las entradas. Que va a haber una a cada lado. Y, pues, vamos a poner un píritad. ¡Gracias! 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 Aquí va una puerta con ventana, una ventana con muro, iba a decir, un muro con ventana. Vale, a ver cómo la hacemos. Aquí tenía pensado dejar una esplanada ahí arriba, como para hacer una especie de zona de descanso con bancos y demás. Y poner un arbolito, el arbolito de aquí abajo, ponerlo aquí arriba. Y luego debajo poner la zona de trabajo, esta de aquí. El problema es que sobresale. Y se va a ver. Y se va a ver, ese es el problema. ¿Cómo podríamos hacer para decorarlo aunque fuese arriba, que no se viera? ¿Tenemos algo para fundir y hacer la prueba? Sí, voy a fundir uno. Es que mira todo lo que sobresale. Sobresale uno de altura. Si pusiéramos unos techos en curva, lo taparían. Sí, lo taparían. Sería poner uno, dos, otro por aquí. Hacer un cuadrado de adorno aquí arriba. Porque si no, no se me ocurre con qué taparlo. No, no hay nada para taparlo. O bueno, poner un reciclador. Claro, pero acá como voy a poner un reciclador arriba. No puedo poner un reciclador arriba, iba a quedar horrible. Por cierto, el típico que hace aquí. No se ha roto nada por arriba, ¿no? A ver. No. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok. Vale, pues a ver qué hacemos aquí. De zona de trabajo es este reciclador que pondríamos dos. Dos recicladores. Sí, ¿qué más hay por aquí? Nada más. Habría que ponerle unos adornos o algo. Por cierto, de cimientos, ¿cuántos llevamos? 356. Esto por aquí. Colocamos el titanio, lo colocamos. Esto al reciclador y esto por ahí. Ninguna isla de frente, no. No. Vale. Vamos a hacer el lateral de esta puerta. De entrada. A ver cómo lo hacemos. ¿Qué haces aquí, bro? Te has confundido de sitio. Te pillé con las manos en la masa. A ver, pilares. Así, perfecto. Vamos para arriba. Hasta que me acostumbro a las nuevas escaleras y las direcciones y demás. Pero bueno, poquito a poco. Esto ya se ha acabado de madera. Pues nada. Empezamos con los de aquí atrás. Qué gusto verlos todos llenos, ¿eh? Esta mañana estuve ahí a tope llenando. Estuve casi dos horas. Una hora y 45 minutos o así. Jugando. Para rellenarlo todo. Y coger pintura y demás. Que tampoco teníamos pintura. Y estábamos ahí pintando poco a poco. Que parecíamos, yo no sé. Por aquí nada más. No. Vale. Estaba pensando, también podríamos hacer una torre arriba. Y en el fondo de la torre, que saliera el humo. Y así no se veía. Bueno, vamos a ir colocando pilares. Para ir haciendo las estructuras. Uy, va. Aquí no me deja. No me deja porque está el árbol, seguramente. Ah, bueno. No, espérate. No me deja porque no tengo clavos. ¿Qué coño? No viene nada por adelante. Vamos a hacer clavos. Eso, aquí. Eso por aquí. Ok Vale A poner solos No hay madera No se ve nada de frente Vamos a ver el radar No, nada de frente Podemos construir tranquilamente Todo esto por aquí Ok… No hayudas ¿Aquí lo construí? ¿Aquí no quiere? ¿Por qué Narices no quiere construir aquí? No lo entiendo. Desde luego no lo entiendo porque no quiere construir ahí. Y esto que pone siempre los mismos bloques. Serán bloques de terreno. De lo que es en volumen, de abajo. Vamos a comer. Es que no entiendo por qué no me deja ahí. No lo entiendo. ¿Será por la distancia que no llega? Pero aquí sí. A ver, voy a poner uno pequeño aquí. Pongo uno grande. Y salimos de dudas. A ver si así deja. Vale, ahora aquí sí me ha dejado. Pero aquí no me quiero dejar. Ahora sí. Bueno. Pues vale. Mientras me deje. No importa. ¡Oye voy! ¡Esta isla! Joder. Joder, pues ya que hemos pasado tan cerca. No sé si nos ha movido o si ha hecho algo. Ahora lo miramos. Creo que no. Hemos pasado súper cerca pero no nos hemos chocado. O sí. No sé. A ver que miro la brújula. De hecho la brújula la voy a llevar aquí siempre. Vale. La hemos rozado, qué sé yo creo. Bueno, pues nada. Vamos a coger titán ya que estamos. Ahí va. Es que fíjate. Hemos pasado pegaditos. ¿Nos ha chocado esto? Qué raro. Si no nos hemos chocado. Hemos estado muy bien, muy cerca de chocarnos. Será aquí arriba. Aquí es. Lo extraño es que cuando hemos mirado antes. No había una isla y de repente sí hay una isla. Hemos mirado hace poco. No sé. Ha parecido escuchar al tiburón. ¿Dónde estás tiburón? A ver si se ha comido aquí un trozo. No. Y por aquí tampoco. No. Pues vamos a... A dormir. Que salga de día. No. Ya casi no hay ni que saltar. De ahí. Vale. Levantamos ancla. Esto lo guardamos. Hombre. Pero si nos ha tocado... Dos tintas. Que no las había visto. Uy, la clásica. Llevamos sin... Sin escuchar música nueva. De hecho, incluso había apagado la radio. Porque estaba ya cansado de escuchar la... La música de siempre. Música clásica. Jajaja. Vamos a ver si pillamos la balsa de allí. Esto lo guardamos. Esto para tirar. Esto para reciclar. Vale. La cinta para tirar. Que la tenemos repetida. Vamos a ver si se rompe ya la... La cinta ya esta. Sí. Así cogemos esta de aquí. Y hacemos más espacio. Vale. Esto por aquí. Y por aquí ya podemos poner un poquito de vallas. Hay que coger madera. Hay que coger madera. Claro. Aquí viene directo. Te pillé. Jaja. Le pillé... De frente. Estoy vigilando la balsa a ver si llegamos. Nuestro. No... No. Sí. No. 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 Vale, quitamos la vela. Un poquito más la vela. Me había parecido escuchar la gaviota. A ver qué tiene ese cofre. Un poquito más la vela. Vale, listo. Eso, de frente. Pues uno más de metal. Un batido de frutas básico. Grutas básico, vamos a ver. Mangatano, fresa... El básico está aquí. Vale, pues lo tenemos repetido. Repi. No hay islas por delante. Vamos a coger madera. Y seguimos poniendo techo. La música demasiado relajada, ¿no? La música clásica esta. Vamos a poner algo más que allá. Ya verás. A tope. Ahora sí. No hay islas. 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 Y ya está. Ya hemos acabado un... un... un cófere. Tiburón, estate quieto. Estate quieto, tiburón. ¿Ha parecido haber una isla? No. No. Vale. Esto es para reciclar. A ver cómo hacemos... esto lo tenemos que subir. Esto lo vamos a poner aquí de momento. Esto lo vamos a guardar... yo que sé... un cofre de decoración. Esto lo vamos a guardar. 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 Aquí es que no hay pila. a ver como podemos hacer para ocultar el humo yo creo que si ponemos la torre para arriba, que va a ser el faro que quiero hacer en el medio vamos a poner unos pilares, por cierto no hay clavos vale, pues esto incluso puede ser más largo, más hacia atrás no hay problema por eso a ver que se me ocurre para tapar el humo estaba pensando también incluso poner unos árboles porque el macetero del árbol también es bastante grande pero es que aún así va a salir humo debajo del árbol a menos que pongamos un pino por ejemplo que un pino, la parte de abajo del árbol es bastante grande pues yo creo que sí, podríamos hacer eso vamos a ver dónde ponemos la máquina ah, vale, la batería se me había olvidado cogerla oye, pues qué simpático, no te la devuelven lo que también no sé cómo voy a hacer de grande la habitación esta a ver en esta habitación que va a haber, va a haber el reciclador la máquina de fundición y las por delante no hay un reciclador y dos máquinas de fundición no, una de fundición, dos de reciclador las máquinas por ahí sueltas no hay más si es que realmente en sí va a ser muy pequeña la parte de abajo va a ser muy pequeña hay tiburón aquí me estoy dando cuenta que me salen algunos sitios en rojo en otros no quizá porque la va atrás si falta madera y si fuese de día un poquito mejor porque no habíamos un pimiento vale, ya se hace de día vale, ya se hace de día vamos a cambiar la batería ya que estamos le ponemos una a tope y ahora se hace de día Oye, si pongo las de aquí de los lados con ventana, estas de aquí, por lo menos, para que dé hacia el agua, ya que es la puerta, pues aprovechamos, mirad, ves, y no da la sensación de estar tan cerrada, ¿Ah, sí? Mejor. ¿Pero ya son agua rota? No. Está todo perfecto. Estaba pensando en lo de la máquina de pintura, de meterlo aquí también, pero... Es que si pongo el reciclador, la máquina de pintura... Un cofre aquí para la máquina, necesito un agujero... No. Nah, lo de la máquina de pintura lo voy a poner con el purificador de agua, donde vaya a ir el... Esto arriba. Y lo que voy a hacer es poner dos recicladores, eso sí. He hecho, en vez de poner cofres de estos, como vamos a sobrar de titanio, vamos a hacer los armarios grandes, ¿No? Ahí, a tope. Forever, we. Jajaja. 4 de titanio, guau, que son 4 de titanio cuando somos millonarios con el titanio. Jajaja. De sobra con el titanio, ya ves. No tenemos plástico, pues cogemos un poquito por aquí y ya tenemos mucho plástico. Están los salabres a reventar de plástico. Ah, espérate, vamos a hacer más. Más plástico, más plástico, no pasa nada. Hala, dos armarios. Vale, pero ahora estoy pensando, ¿Y de pa' qué coño he puesto yo con las ventanas? Jajaja. Sí, voy a poner un armario y lo voy a tapar. Ah, no, espera, espera, se me ha ocurrido otra idea. ¿Qué puedo pasar? Sí. En vez de poner los armarios ahí pegados a la máquina, los voy a poner aquí la de hadas. Vamos. Así, así puedo salir. Y bien. Me echen el ancla. Pero como no hay nadie que solo esté yo, pues lo tengo que echar yo. Tiburón, no te vayas. Como mueren los tiburones con la espada de titanio. Madre mía. Pues parece que se escucha mejor el ámbulo que abajo el agua que por encima. va. Vale, aquí va el cobre y todo eso. Este tampoco me ha separado, ¿no? Este está más pegado. Ah, no, están igual. Vale, pues sobran dos cofres que los vamos a dejar aquí de momento. Esto para las cabezas del museo. Tengo pensado hacer un pequeño museo con cabezas. Ahora tenemos que pasar... Espera, la caña de picar. Normal. No se veréis nada eso. Es que como te aparecen de la nada, macho, cualquiera se fía. Utopia está a la izquierda. Bueno. Vamos a pasar las cositas de aquí. Madre mía, todo lo que queda aquí. Podemos poner incluso todo el cobre y demás. Y lo de las algas también. Me he dejado el radar encendido. Debe a ver. si echamos uno más para abajo podemos poner ahí arriba metal sin cocinar y demás esto aquí esto por ahí vale no se ve nada bueno poquito a poco vamos avanzando muy poquito a poco pero lo importante es que vamos avanzando esto me lo voy a llevar esto también todo lo que se haga en el en el horno me lo llevo incluso la pólvora o la arena que me llevo solo cabe uno más solo cabe uno más voy a dejar las algas incluso espérate aquí tenemos uno que era para el metal no, no, que va, que va está todo bien pensado ya verás así va a estar colocado esto me lo llevo y esto también este ha fabricado esto ha fabricado y bueno tenga la plasta esa explosiva la pongo aquí y listo ahora que lo pienso no hay gaviotas que las he matado muy rápido ah sí he cogido el lamel o es que al estar tapado ya no viene estaría guay que al estar tapado no viene y no bajan porque no ven seguramente ojalá sea así entonces pongo todas las plantas bajo tierra que de hecho es lo que podía hacer si si veo que funciona lo de que estén bajo tierra arriba pongo el cacharro este el corral y debajo pongo todo lo que son plantas el topal reciclado espérate si hago así me lo devuelve no no me devuelve lo que había dentro qué triste vale el reciclado que más dos cofres para el reciclador va a ser mucho bueno uno para las monedas y demás y otro para todo lo que vaya sobrando que no tengamos sitio donde ponerlo y demás no sé no sé qué hacer no sé qué hacer si uno temporal y el otro que sea para monedas pero aquí que sean dos cofres aquí dos cofres como este voy a poner oye este que está vacío yo os voy a poner colgados o incluso del lado los podía poner para que ocupe un poquito más de espacio y no se vea tan vacío hay una bolsa de frente no hay nada no vale las monedas que estaban por aquí todo esto me lo llevo y lo vamos a poner ahí monedas arriba y cuadrados abajo esta batería por cierto está gaza cambiando uy se está encargado del todo ahora eso por ahí vale bueno ¿no estamos avanzando o qué pasa? amigo por el tiburán llevamos parón y se sabe se me había olvidado levantar el ancla vamos a hacer que sea de día yo creo que aquí no hace falta nada más los cacharritos estos no vienen las gaviotas que maravilla pero lo tengo que quitar de momento uy hay apertura que ni tenemos agua ni comida ponemos a construir a construir a construir y no nos fijamos adiós no hay agua ahí coño vamos a beber en la cocina agua 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 que me ahogo desacolada batido coco loco sobras vale con la que me vale para alcanzar una batería ponerlo y que coja agua hay que se marea el muñeco ya justo se tiene que quedar esto sin batería alala coge agua coge agua listo y esto como va ah todo está a tope ahí acaba de plantar un huevo el pollo vale pues esto ya lo podemos quitar y lo guardamos por ahí junto con esto si eso es temporal esto ya se puede quitar aunque ya esté lleno que pena que esté lleno y no se pueda vaciar pero ya teniendo el otro ese no va a hacer falta vale ahora aquí iría la zona de de los animales arriba y abajo la zona de de macetas a ver a ver como lo hacemos zona de animales zona de macetas a ver que se me ocurre aunque más o menos tengo una idea que es justo aquí este pico con este pico vale aquí arriba no hay nada si se rompe no pasa nada ok y cuadros por aquí tampoco hay ok la cama de momento la ponemos por aquí esto de momento por aquí mira otra islita eso ya no la habríamos tragado menos mal que no salió de frente ahí viene ahí viene te pillé mira ahí van las mantarrayas esas solo una que raro normalmente van dos o tres pobrecilla va sola no tiene amigos mira la lava sola ay que pena mira 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 a ver esto de que sobresalga por aquí no me gusta como queda pero es que si no queda peor sin eso vale vamos a seguir rompiendo arriba para poner el piso de arriba es coger la cabeza la cabeza de jabalí la tenemos abajo pues que se pierda tiramos todo eso al suelo y que se pierda nada que maldición si lo guardamos pues tampoco pasa ok ok va Este es el cofre de las cintas. Ok, aquí que había, estos son los cascos y el armario, de decoración también. O sea, ponemos eso por ahí mismo. Quitamos este y este. Y listo. Ok, hay que abrirlo en casa. Ehi, una isla. Pues la esquivamos. Ok, a ver que seguimos con esto. Esto por ahí, madera por aquí. Vale, todo esto también tiene que desaparecer. No, 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 no. Vale, y eso, quitando los pilares, debería de caer alguno. Sí, por ahí se ha caído alguno. Estos cuadros los quitamos. Ese está repetido. Estos son carteles, eso no se rompe. Aquí sí o sí va a haber que poner pilares. Sí o sí hay que poner pilares porque nos acabamos de cargar una línea. Estadte tranquilo. Que vamos muy bien, estate tranquilo. Vale, vamos a poner pilares que vengan desde aquí. Aquí no va a haber muros. Oye, mira, llega perfecto. Qué guay. No, 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 no. No, no, no. Ok. Estaba pensando de hacer unas escaleras porque sino para venir hasta aquí va a ser un dollo si tenemos que venir a tomar vientos hasta aquí. Hacer varias salidas de escaleras. ¿Y las siguientes dónde serían? A ver, una, dos, tres, serían aquí. Es que no sé si están muy juntas o muy lejos, pero las veo más bien juntas. Serían aquí, ahí está esa... ¡Uy! ¡Balsa! Ah, no, espera, espera, espera. Vamos a guardar esta vela. Y vamos a coger la balsa. A ver si tiene alguna receta por ahí interesante. Un tiburón. Y se hizo de noche. Que no se nos olvide luego subir el ancla. Que nos tiramos en medio y ahora paramos. Aproigo el tiburón. ¿Ha dado receta? No. Ha dado un mojón el oqueado. Vale, no voy a hacer escaleras aquí. Haré las escaleras más adelante. En la zona de motores, por así decirlo. No sé si era donde haga... Por cierto, los motores, ¿cómo son de altos? Más altos que una puerta. A ver. No. Ah, pues genial. Bueno, ya no... Luego la he quitado. Eh... Genial, así no se ven. Los pongo abajo y no se ven. Vamos a dormir. Para que se vea un poquito mejor. Que si no... Pero bueno, ya lo que es la... ¿Qué pasa? Joder. Estamos finos con el hambre. Estamos finos con el hambre y todo. Claro, estamos construyendo, pues no estamos atentas. Bueno, vamos a comer tiburón. Que nos sobra tiburón por todos los lados. En el momento en que reforzamos todo el barco, ya el tiburón... No os vamos a olvidar de él. Porque ya no va a morder ni nada. A menos que le dejemos una zona para morder. Que sería estar aquí, la que tenemos ahora. No sé. ¿Hemos subido el ancla? No, no la habíamos subido. Vale, quiero poner abajo una especie de vallado. Para separar la zona de lo que es el agua y tal. Aparte me viene bien porque llega hasta aquí. Me viene bien porque llega hasta aquí. ¡Uf! ¡Ole! ¡Ve está aquí! Que por cierto, en vez de romper la madera de arriba, la podía haber dejado. Había dado a mejorar con esto y ya está. A ver, muros bajos. Muros bajos. Estos. Para la zona de agua. Estos son ventanas. Estos son tres, ¿no? Sí, tres. Tres. ¿Cómo se pasean los barriles? Una caja por allá afuera, un barril por aquí. Están los salabreses a reventar. No entra más. Por ahí se escucha el ejército de pájaros. No, no. Por ahí van tan felices. No, no. 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 Vamos a coger clavos que no tenemos ni para fabricar. Mañana me tocará farmear otra vez. Vale, esta es la zona de agua, esto está vacío, lo quitamos. Y por qué ahí no me deja, será por los pilares que hay encima, o falta iris, en serio, no me va a dejar por los pilares. Eh, mira ahí sí me he dejado. Que habrá que moverlo luego de sitio porque ahí está fatal. Vale, a ver cómo hacemos aquí lo del agua. Aquí va el cacharrito, aquí va el otro cacharrito. Uno, dos, uno, dos, son dos, ¿no? Uno, dos, uno, dos. El dibujo venía por aquí, ¿no? Ahí está. Y los dos laterales. Claro, sí. Voy a mirar a ver si viene alguna isla. No, hay una ahí a la derecha. Todo bien. Vale, tenemos que fabricar dos, eh, estas de riesgo. Aspersores, ¿dónde están? Aquí. Dos placas bases, hombre. Hacía que no hacíamos placas bases un siglo. No tenemos plástico. Hacemos así y ya tenemos plástico. No falta más plástico, pues nada. Cogemos más plástico. Vale, dos. Y ahora aspersores. ¿Más plástico quieres? Más plástico te doy. No pasa nada. Los barriles están que los regalan. Madre mía cuántos hay. Luego buscas un misero... Eh, pero ¿qué haces? Qué susto malo. Qué susto malo. Jolines, ¿qué estaba haciendo? Qué susto malo. Ah, no, lo de las personas. Bueno, lo pez. Siempre haces cumplir algunas condizas. Uy, esto tiene que estar aquí donde lo tengo que poner, si es que... Por cierto, el de reservas de otros materiales. Este, este lo tendría que poner en otro armario aquí, por ejemplo. Y otro armario aquí para el tema de guardar la madera. Que de madera son dos cofres, son cuatro, serían ocho filas. Y el armario tiene siete, ¿no me parece? Ah, no, tiene ocho. Pues justo. Un armario para reserva de madera y un armario para reserva de materiales. Y con eso nos ahorramos cuatro cofres. No viene nada, no. Armario, armario... Aquí. Vale. Esta es la cocina. Aquí. No hay plástico, no pese nada. Cogemos plástico. Ya tenemos plástico. Ya tenemos plástico. Ya tenemos plástico. Vale. Este es el de reserva de... Este es el de... Y este, este, vale. Vamos a dejar de momento un momentito la madera por aquí. Aunque la voy a tener que coger ahora, pero bueno. De hecho, de aquí incluso faltaba plástico también. Aquí falta uno de madera. Bueno, ahora vamos a ver cómo lo colocamos. El de recursos... Aquí. ¿Cuántas líneas son? ¿Cinco también? No sé. ¿Cuántas líneas son? ¿Cinco también? Aquí. Aquí. No se ve en balsas, no se ve nada. 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 Uno por aquí, otro por aquí Y algo más de acuerdo, por ejemplo Es que de estos son pocos, pero también es poco con un 920 vendría Y estas alargarlas aquí así, que se usa bastante más ¿Qué veis? Las 12 He mirado justo cuando son las 12 en punto ¡Qué puntería! De hecho lo puedo hacer más y más rápido Lo estoy haciendo manualmente y no es necesario De momento, así Equipamiento, equipamiento, hortalizas ¡Madre mía! Anda que hay pocas aquí hortalizas Voy a coger un cofre de los que dejamos Por lo menos para removerlo Y lo ponemos aquí, por ejemplo Lo vamos a pasar de momento así Luego ya mañana lo colgamos Ahí apareció el pichar del tiburón Sí Se ha comido aquí uno Ya ha comido uno Vale, listo Bueno, pues de momento lo dejamos así Hemos hecho ya esta parte de aquí atrás Mañana hacemos esto Y el corral lo ponemos encima Con los animales y demás Va a quedar bien, ya veréis Y luego aquí iría la purificadora de agua La máquina de pintura Y aquí atrás los motores Los motores, el ancla Incluso a lo mejor sobra espacio Ya verás Yo creo que va a sobrar Va a sobrar espacio El tiburón se va calentito a dormir Pero calentito Bueno chicos Pues aquí lo dejamos Mañana más Vamos a guardar la partida Chao, chao Hasta mañana